Ramón Barragán en su nuevo libro describe el largo camino de la clandestinidad a la libertad conquistada recorrido por hombres y mujeres de los pueblos de la comarca de la Vega Media del Guadalquivir, la comarca del Canal, en su lucha contra la dictadura franquista. Es un homenaje a esos hombres y mujeres que, además, hicieron surgir nuevas esperanzas de libertad y justicia en los trabajadores del campo y en sus pueblos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.